¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver unos pequeños trucos con Google Translate para cuando necesites traducir un texto, un documento o una página web. Quédate hasta el final porque van a ser súper útiles. ¡Comencemos! Para revisar esta aplicación lo primero que hacemos es vamos a la página web que es translate.google.com y la van a tener ustedes en la descripción. Lo primero que hacemos es escribir una palabra para que el sistema detecte en qué idioma estamos escribiendo. Entonces, la palabra que vamos a poner es, por decirles, edificio. Perdón, edificio. De este lado te da una definición de la palabra, te da ejemplos de su uso, te da del otro lado la traducción, tú le dices al sistema en qué idioma la quieres, en este caso está en inglés, te da varias formas de decirlo. Si yo quiero saber cómo se dice en francés, doy clic aquí y me dice se dice batimón. Si le doy aquí me dice la pronunciación de la palabra. La puedo copiar, puedo también compartirla, puedo marcarla como mis favoritos. También lo más importante de esta aplicación de aquí es que tiene un amplio, enorme, enorme cantidad de idiomas a las cuales tú puedes traducir. Por ejemplo, esta palabra yo le quiero traducir al idioma malayo, de Malasia. Se dice bangunan. Pongamos que quiero traducirla a otro idioma de esos que nosotros casi nunca vemos. Pongamos que fuera el turco. Se dice vina. Otro idioma de esos así, por ejemplo, puede ser el hebreo. ¿Qué tal? Está acá, tal como se escribe. Entonces, es realmente una aplicación muy útil porque te permite probar en idiomas que, por decirte algo, realmente nunca le habías pensado. Por ejemplo, el persa. ¿Ok? Esta es una de las aplicaciones. Un punto, un tip importante con respecto a esta parte de aquí, que en Google Translate es mucho mejor traducir frases o oraciones que solo palabras. ¿Por qué? Porque recuerda que en diferentes idiomas a veces una misma palabra se utiliza con diferentes sentidos dependiendo del uso que le hayas dado dentro de una oración o una frase. Entonces, si tú traduces una frase o una oración, lo que estás haciendo es darle a Google Translate un poco más contexto sobre el uso que le vas a dar a esa palabra. Por ende, tu traducción va a ser mucho más exacta. ¿Ok? Eso por un lado. La siguiente cosa importante de Google Translate es que Google Translate te puede ayudar a traducir documentos. Tú puedes subir al sistema documentos en Word, documentos en PDF, PowerPoint, documentos de solo texto como RTF y TXT, inclusive hojas de texto. Lo subes, el sistema puede detectar el idioma o tú le puedes decir. En esta parte yo sugiero que tú le digas al sistema cuál es el idioma en el cual está el documento que estás subiendo. A qué idioma lo quieres traducir y el sistema te bota la traducción dentro del navegador. No te lo bota en un documento aparte. Te lo bota dentro del navegador y te lo bota en absolutamente texto. Es decir, texto plano. ¿A qué me refiero? No tiene títulos, no tiene letras más grandes, no tiene negrillas, no tiene cursivas, no tiene diferentes colores. Es solo texto. Si tú estás subiendo un archivo que tiene fotos, las fotos no van a aparecer. Te aparece simplemente texto. Igual esto sigue siendo útil porque tú puedes copiar este texto como ya tienes la matriz original del archivo, que fue el documento que originalmente subiste. Lo pegas y lo que haces es proceder a hacer los títulos más grandes, ponerle las negrillas en los lugares donde deben ir, poner la foto que hacía falta. Lo mismo si es un documento de Excel. Yo con Excel no lo he probado, pero lo más probable es que al momento que te sale la traducción te bota el texto sin las celdas, sin fórmulas. Pero sigue siendo útil porque como todavía tienes el archivo original, lo único que haces es reemplazar las palabras del archivo original con las palabras traducidas. De esa forma tienes una manera muy rápida de poder traducir tus documentos. La tercera cosa que es muy útil de Google Translate es que no solo te traduce texto o frases, oraciones, también documentos. Además de eso, Google Translate te traduce sitios web. ¿Ok? Vamos a ver un sitio web, un blog, que realmente es un blog que les recomiendo revisar. Se llama Diario de un Creador. De hecho, es el blog oficial de este canal que lo creamos hace muy poco. Y la idea de este blog es un poco darles una visión desde nuestro ángulo de qué es, cómo se vive, qué se siente cuando uno es creador de contenido, de dónde salen las ideas, las sorpresas y lo que uno va aprendiendo en el camino, también las dificultades. Como este video que lo he tenido que grabar casi cuatro veces. Errores, ya saben, cosas que pasan. Cosas que se quedan fuera del tintero porque no todo lo que ustedes ven en un video muchas veces es lo que uno piensa decir. De repente hay ideas que se quedan fuera, hay situaciones que se quedan fuera. Es un mundo diferente y yo creo que de repente las personas, algunas puedan tener curiosidad de cómo se ve ser creador de contenido o hay algunos creadores de contenido que quieren compartir también sus experiencias. Así que pueden venir, visitar el diario de un creador, pueden dejar sus comentarios. Yo los voy a estar leyendo todos y contestándoles. Realmente va a ser un gusto poder contar con ustedes y ustedes pueden ver un poco más qué hay detrás de cada video que se sube a este canal. ¿Ok? Ahora, esta página web la vamos a usar como ejemplo. Entonces, copio la dirección del web que por cierto igual la van a tener en la descripción de este video y la pongo acá. Ahora, yo puedo dejar que el sistema automáticamente detecte el idioma. Prefiero yo en este momento ponerlo como que obviamente es en español y vamos a escoger a qué idioma lo quiero traducir. Vamos a ponerlo otro de esos idiomas que realmente casi nunca usamos, que puede ser el japonés. A mí me encanta el japonés. De hecho, me parece un idioma súper interesante. Y este clic de aquí, este cuadradito de aquí, lo que hace es que se te abra en una página diferente ya el sitio web traducido. Y aquí está. Bienvenidos al blog de un creador en japonés. Me encanta. Se ve increíble. Vas bajando y el sistema te va traduciendo poco a poco cada una de las secciones. Excelente, ¿sí o no? Ahora, aquí puedes escoger otros idiomas. Si digamos que no queremos algo así tan exótico, vámonos a ver el inglés. O para tener una idea que la traducción está bien. Y aquí está. Excelente, ¿no? Muy bien. Me encanta este programa. Bueno, y eso es todo por ahora. Recuerden que este traductor es uno de los más usados a nivel mundial. Es súper confiable. No es 100% perfecto, pero yo le daría una efectividad o una exactitud de traducción del probablemente 95%. Eso igual significa mucho tiempo ahorrado. Significa poder leer muchos documentos mucho más rápido que tratar de traducirlos palabra por palabra. Realmente les va a ayudar bastante. Recuerda que este traductor lo puedes utilizar en el navegador, tanto en Mac como en Windows. Lo puedes también descargar del Play Store, del Google Play Store y del App Store. Lo puedes utilizar, por ende, entonces en Android, en iOS. Y eso te puede ayudar a hacer muchas cosas, inclusive a traducir mensajes de WhatsApp si en algún momento necesitas. Así que no pierdas tiempo. Pruébalo. Realmente está muy bueno y me cuentas. Espero que les haya gustado y que les haya resultado súper útil. Recuerda que aquí revisamos todo lo que es tecnología que pueda ayudarte a solucionar tus problemas del día a día. Tienes comentarios, tienes sugerencias, ponlas aquí abajo. Si te gustó el video, ayúdanos con tu like, compártelo a tus amigos. Y si no quieres perderte ninguno de los videos del canal, pues no olvides suscribirte y activar la campanita. Eso ha sido todo por hoy. Como siempre, es un gusto verlos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!